Más información para usted del municipio de Tlaxcuapan, Hidalgo. En Tlaxcuapan, con el objetivo de prevenir enfermedades como el cáncer y atender el cuidado de la salud, principalmente de las mujeres, más de 150 personas acudieron a realizarse un chequeo que les permita mejorar su calidad de vida, además de fortalecer la economía local gracias a los descuentos otorgados por la Fundación Medifem. Con seguridad podemos decir que la detección temprana ayuda a salvar vidas, así lo manifestó Melina Rojas Rubio, subdirectora de la Fundación. Concluyó con éxito la jornada médica preventiva impulsada por el sistema municipal y la Fundación Medifem, a través de la cual se impartieron talleres de concientización para darles a conocer las características del cáncer, cuáles son los principales factores de riesgo y cuáles son los estudios para la detección del mismo. Como parte de esta campaña se brindaron pláticas sobre la sexualidad responsable, en donde se sensibilizaron a las personas sobre la importancia de prevenir las enfermedades de transmisión sexual mediante el uso del condón masculino y femenino, además de promover los estilos de vida saludable, que consiste en aumentar el consumo de frutas y verduras en la alimentación, la práctica de ejercicios físicos por lo menos 30 minutos diariamente y evitar el tabaquismo. Los estudios que se realizaron fueron de colposcopía, citología cervical, detección de virus de papiloma humano o lesiones precursoras de cáncer, ultrasonido de mama, de próstata, riñón, ovarios y abdomen. Cada estudio incluyó consulta médica, resultados inmediatos y fotografías de los estudios con una cuota de recuperación mínima dependiendo del estudio.